No tiene flash, ah bien tiene. Hola, hola, muy buenos días. Aquí está mi mamá. Ya nos levantamos aquí porque le vamos a quemar una metralladora a la Yassi. Ya que nos ha dado un poquito la tarde, pero como la Yassi, todavía no se ha levantado, entonces le vamos a quemar la metralladora. Y miren, ya está bien claro ahorita. Entonces ahí está la metralladora, mi papá ya lo está componiendo porque ya que no encontramos así de una vez un grandote. Entonces, no sé cuántas con ruedas, pero ahí las están añadiendo. Y ahorita se las van a reventar. Ahí está la meja, le despierta. Solo a Nayli falta, pero a Nayli está adentro, está durmiendo junto con ella en el mismo cuarto. No en la misma cama, sino que en el mismo cuarto. Ah, no voy a esperar el foso. ¿Cuál? El foso. Ah, el foso. Bien, aquí había un foso. Ah, no, ahí entonces ya lo encontraron. Mamá, mamá. ¿Y por qué no lo ponen ahí, ve? Ajá, ahí ve. Y le van a encantar, le van a encantar. Así. A ver si siente porque esa patoja ni siente nada, a ver. Pero ya, vamos a ir a ver si estoy grabando. Mira, mira esa. ¿Qué es? A ver, pues. Ay, no. Yo tengo que correr, enfocándome. ¿Para atrás? Sí. Ahí sí me tienen que hacer cosas. Ya, ahorita vamos a quemar. Yo creo que se va a asustar el fiel directamente. Ahí se pone Lisa para cantar, pero vamos a cantar. Ah, bien desplotó. Bien desplotó. Bien porque tardó un poquito. ¿Van pues? No desplotó. No desplotó el otro. Ah, entonces esperemos que tal vez ahorita empiece a explotar. De la mañanita. Toma, aunque todavía... Yo creo que le hace ni siente porque... Ella, para que se levante, pues. Bien. A ver, cántame, ¿ve? Uno, dos, tres. Hasta la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto. Ella no me lo sé. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día notió. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Mejale. Mejale. Feliz cumpleaños. ¡Vamos! ¡Ah, se levanta la vida así! ¿Y la Neili? Neili, levántate porque tenemos que cantar. Ahí va mi paparita. Y así, míratelo que vamos algo tarde porque... Ah, bueno, ya si ni se hubiera levantado, todavía faltaba. Mégale a Raba y le doy el abrazo. ¿Y la Neili? Solo falta la Neili. Ya creció la Yassi, mira. Como era si yo quisiera. ¿Qué le gusta cuando se usó después? Neili. Pero ni el maño no se sintió. Neili está dormida. Ay, cómo era. Yo no sentí que ya se usó. No, 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 no se usó después de la cama. Mira pues, o sea que con la Yassi era, o sea, de estar hablando algo duro porque... Igual no hubiera sentido porque como la Yassi... Yo no sabía nada. Y nosotros andábamos ahí caminando y papá probablemente estaba como poniendo los cohetes y nosotros, este... ¿Ah? Ni explotar. Ah, de veras, ahorita solo falta. ¿Uno otra vez? ¿Uno otra vez? Ah, sí. Solo una. ¿Por qué solo una explotó? Pero yo había sentido que habían explotado. Sí, ¿por qué? Todavía despertamos a Doña Pastora, a todos. ¿Dónde le iba a ir a poner en pobre? En las piedras, pero ahí está muy mojada. Sí, ahí está mojada por eso, ahí, ahí sí, ahí no. Ahí lo hemos quemado siempre, quemamos al disté. ¿Las piernas ya le quemamos? Ahora, cuando le quemamos al minor, si no se puede, porque hasta afuera tenemos que ir. Porque por el baño casi no se escucha nada. Ah, esto solo falta. Ahorita solo falta la fiesta nada más. Ah, sí. ¿Qué sé ya? Todavía falta eso. Tenemos que adornar y todo eso, el pastel ya lo fuimos a encargar. El vestido ya está listo. Y las cosas, todo, ya viene todo, ya viene con el vestido. Y las invitaciones, pues, ya, ya fuera, ya se invitaron a las personas, entonces. Ah, sí. Entonces, este, no sé si vamos a dejar este video por acá, porque lleva seis minutos nada más. Bueno, yo creo que, ¿qué vamos a hacer ahí? Ah. ¿Vamos a luchar ese café? Ah, sí, la comida. Vamos a esperar a las señores que nos vienen a ir. Ah, sí, porque, ah, va a estar cocinando ahí una señora que cocina bien rico. Bueno, la mamá de Cristian la que va a cocinar es doña Elvia. Y otras señoras ahí. Sí. Sí, como es bastante comida que se va a estar haciendo, entonces, miren, todavía no hemos adornado. No, nos falta adornar, nos falta todo. Y a mí me agarró el sueño. Yo le dije, mamá, y me despierta. ¿Cuándo me está despertando? ¿Para qué me está despertando? Y yo, tan temprano. Hay día que se olvida cuando uno se despertando y sabe, y sabe qué día es. Sí. Sí. Y solo la Neyli va a tomar, pero como la Neyli ahorita se duerme en el mismo cuarto donde yo soy y termina, entonces. Ay, no, no. No la podemos desplazar porque no le decía si primero se va a levantar. Yo no escuché el mal, ¿no? ¿Nos cuentas que lo escuché? Pero ni May no sintió, mira. Yo le digo, mamá, se va a asustar el guirida, está en el baño. ¿Por qué le instaba a nosotros? Sí. Ah, sí. Entonces, ah, mire, ¿qué horas son ahorita? Pues, ¿cómo qué horas son ahorita? A las seis. A las seis. Ah, sí. Y todavía está dormiendo a las seis. Yo pensé que a las cinco me iba a despertar, ¿no? No sentí nada, de verdad, es que no sentí nada. Es que ahí no entra la luz. Ah. Todos oscuros, no entra nada. No entra la luz, pero... Me acordamos de que era muy tarde, y era como la siguiente. Mi papá me estudiaba, se lo hacía cuenta. ¿Y qué tienda de dónde lo voy a comprar? Porque... A veces no están abiertas todavía. Están abiertas las seis. No, no, no. Aquí donde lo voy, todavía no está abierto, mamá. No. Porque aquí la iban a comprar. Y a las siete, a las ocho. Entonces, ahí está, ahí le cantamos a la yasi, aunque yo ni sabía qué canto le iba a cantar a mi mamá. Y yo empecé a cantar, donde me sabía cantar, donde no, ¿no? Yo pensé que la iba a cantar a las mañanitas cuando mamá dijo, vaya, vaya, dijo. Sí, y cuando mamá empezó a cantar, le seguí cantando. Yo donde, donde, ya no sabía para... No, porque aquí no me la sé, se me olvidó lo otro que seguía. ¿Cuál? ¿Pero cuál seguía ya? Otra. Ya no me acordaba, yo solo empecé a cantar, yo empecé que iba a cantar esta. Son las mañanitas. Y yo creo que esa seguía después del que estábamos cantando. ¿Y tú? Sí, pero también esa que canto a mi mamá también es canto, solo que nunca lo habíamos cantado nosotros. Porque nosotros no lo sabemos si apenas cantamos nosotros ese de esas son las mañanitas. Y cuando cantaba de ese que ya quieren pastel, entonces son los mismos que me encantaban. No pasamos de ese porque en el grupo casi no sabemos, no sabemos cantitos de eso. Yo en un ponteo venía, pues yo como solucionaba por un ponteo, no sabe, me fui a poner una licra luego y me acerí cuando me iba a saber a un ponteo. No, nosotros estábamos. ¿Nadie se había acordado? A mi mamá me dijo ayer, es que la Yasi había dicho. Y yo dije, ay sí, entonces teníamos que levantar temprano. Allá viene el guillero. ¿Qué más más cuentes a la Yasi? Ya lo sé, me lo sé. No, pero la Yasi ya lo va a alcanzar y no haya crecido. Nada, sí le dije. Sí, no se quemó todo. Ay, no. No, no se quemó ahí. La Yasi pensó que todo el grupo estaba ahí. Estaba mi papá, mi mamá. La Ney está durmiendo. Ah, que la Ney está aquí ahora. Ajá, y no la podíamos despertar porque se nos despierta la Yasi. No se hubiera dado cuenta. Vale. Vale, amor. Mira, la hija del perro. Yo creo que ni sabía vos. No, yo no sabía estar. Como ya no lo quitaron ni siquiera. O sea, ni un perro. Eso es lo que me gusta. ¿Y la Fátima? ¿De veras? Ahí se nos fue el tiempo. Ah, sí, no. No. ¿Y es? Así es. ¿Y el perro? Oh, ¿de maravilloso? Sí, sí, sí. ¿De maravilloso trae? Ah. Entonces, en lo que mi papá se fue, se me fue a despertar, ¿verdad? Sí. ¿Y ni me dio cuenta cuando entró? No, cuando usted no lo puso, me lo puso a estar ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿y qué? Sí, sí, te cumplí quien sea y él hace. Pero, si usted está, no lo puso como que aparece. No, le puso. Ajá, ¿qué? El cien, se lo se sale. Y así, tú, el puso se lo puso. Ay, pa' la casa. La brucha ya de... ella estaba pasando encima bueno entonces vamos a dejar este video por acá creo que nos vamos a despedir bueno entonces nos vemos adiós ay falta la fiesta